Chicos, este video me lo han pedido muchísimo durante los últimos días, por fin lo tienen en el canal, disfrútenlo mucho, hablo de bastantes puntos importantes o de los más sobresalientes acerca de las filtraciones que ya se han dado a conocer hasta el momento en la versión alfa del nuevo Plans vs Zombies Picnic. Pero antes de dejarlos con el video, se me ha ocurrido una idea brutal para ser el próximo team que subiré el día de mañana. Y es que ahora que he estado tan animado y motivado con el tema de Instagram y subir nuevas cosillas por allí, se me ha ocurrido una idea para un video. Y es que voy a lanzar 4 encuestas en mis historias de Instagram poniendo como opción a 2 personajes en cada una, un personaje bueno y un personaje malo, uno potente y uno no tan potente. Y los personajes más votados van a ser los 4 que voy a elegir para el próximo episodio. Así que ustedes van a elegir si juego con los mejores personajes que ponga o con los peores enfrentándome a una partida en locura. Así que chicos vayan a Instagram, les dejo en la descripción de este video el enlace, también lo tienen por aquí por pantalla, simplemente entran, vayan a mis historias y van a tener las encuestas a partir de ahora. Y las encuestas solo van a durar 24 horas que es lo que duran las historias, así que vayan, participen y elijan el destino para mi próximo team de operaciones. Así que los dejo con este video chicos que tanto me habían pedido analizando y hablando de las cosas más sobresalientes sobre las filtraciones del próximo Plans vs Zombies Picnic. Me han estado pidiendo muchísimo en comentarios, por redes sociales, inclusive por vía correo electrónico, que hable sobre todo de este tema del nuevo Plans vs Zombies Picnic. Sobre todo que reaccione, que analice, que revise las filtraciones que se han dado hasta ahora. Han estado muy impacientes porque hable de este tema en el canal, así que en este video voy a intentar resumir y hablar de los puntos más importantes de lo que se sabe, de lo que se ha visto y de lo que la gente ha dado a conocer respecto al nuevo Plans vs Zombies Picnic. Pero antes de todo quiero aclarar que no puedo mostrar absolutamente nada que tenga que ver con algún gameplay, alguna imagen, algún audio, cualquier cosa que sea de estas filtraciones. Simple y sencillamente por el hecho de que es un juego que aún no sale y que digamos es indebido filtrar contenido que no tienes permiso para utilizar. Así que simplemente voy a dedicarme en este video a hablar y a repasar algunos de los puntos más importantes que a mí me han llamado la atención de lo que se sabe hasta ahora. Y es que, sí chicos, fue imposible no spoilearme de todo esto, todos los días recibía correos electrónicos, notificaciones por redes sociales, mensajes privados, comentarios en cada video, mandándome enlaces, clips, imágenes, lo que fuese para que lo viera. Así que si no has visto nada de alguna de estas filtraciones prepárate porque al menos te voy a platicar un poquito y de cierta manera quizás te lleves algunos spoilers. Así que vamos a comenzar. En este video quiero repasar al menos cuatro puntos importantes. El primero de ellos es la nueva mecánica relacionada con los personajes directamente y sus categorías. El segundo de ellos es acerca de las nuevas clases o personajes nuevos que se van a incluir dentro de este próximo título. El número tres es acerca del tema gráfico, muy importante y bastante controversial hasta el momento. Y número cuatro, el tema del nuevo mapa. Así que comencemos con el primer punto y es que básicamente ahora los personajes los están dividiendo por categorías. Hay una especie de filtración sobre el menú donde podemos ver claramente a cada uno de los personajes ordenados por categoría. Esto más o menos como si fuera en algún otro tipo de juegos donde son fácilmente identificados a los personajes como personajes de ataque, personajes de defensa y personajes soportes. Cada uno de esos obviamente con características que potencian a su propia categoría. Por ejemplo, más daño en los de ataque, mayor defensa, habilidades que tengan que ver con escudos y aguantar más. Obviamente en la categoría de los defensivos y por la parte de los soportes, características como poder curar, poder ayudar a otros compañeros, poder a lo mejor aportar alguna habilidad de control de masas, alguna ralentización. El tema de los caprificar en el Garden Warfare 2, entre algunas otras que posiblemente vayan a incluir dentro de este próximo título. Y este es un punto que me ha dado bastante curiosidad porque le están dando un poco más de seriedad a las características de los personajes y digamos a las categorías a las que pertenecen. Y esto seguramente va a influir de manera más seria en las composiciones que se jueguen en las partidas durante este próximo juego. Y es que no me gustaría hacer ningún tipo de comparación o tratar de mencionar algún otro juego, pero sinceramente al ver esto me ha llegado por primera idea a la mente el juego de Overwatch. Donde básicamente en el menú previo, en comenzar la partida, puedes elegir a los personajes dependiendo las categorías. Es decir, están ordenados por los personajes de ataque, los personajes de defensa y los personajes de soporte. Es decir, ya no están ordenados de manera clásica como lo conocíamos. Los primeros 4 siempre eran los clásicos, Guisante, Girasol, etc. Después los nuevos de Garden Warfare 2, que en este caso fue Rosa, Citron, etc. Y entonces lo más normal sería que vendrían debajo de esos los personajes nuevos que se incluirían en este próximo juego. Y de aquí nos pasaríamos al punto número 2 que quisiera platicar y es el tema de los personajes. Hasta ahora se han dado a conocer que al menos se van a agregar 3 nuevas clases, tanto para las plantas como los zombies. No quiero entrar en detalles sobre los nombres de cada uno de estos, porque creo que ya de verdad estaría revelando demasiado. Pero simplemente se ha dado a conocer que hasta este momento hay 3 plantas nuevas y 3 zombies nuevos. No sé exactamente si serán las únicas, esperaría que no, definitivamente. Y respecto a los personajes que ya conocemos tanto en Garden 1 y en Garden 2, hay la posibilidad de que algunos sí lleguen a Plants vs. Zombies Picnic. Y algunos otros quizás sean eliminados. Pero también tendríamos que ver la cantidad de personajes que hay por cada una de las clases de estas nuevas. Es decir, guisantes ya conocemos hasta 10 diferentes, igual que por ejemplo las carnívoras. Así que me gustaría ver una buena cantidad de variantes para cada una de estas nuevas clases que se van a incluir en el próximo título. Y bueno, ya hablando del tema de los personajes, prácticamente nos enlazamos al punto número 3 y es el tema gráfico. En este punto he recibido bastantes comentarios, algunos positivos, algunos negativos. Y es que definitivamente lo que conocemos gráficamente como Garden 1 y esa evolución y bastante más estilizado y bastante más pulido en Garden 2. Esta vez tenemos algo completamente diferente, totalmente distinto. Los gráficos no son absolutamente ni poquito parecidos ni a Garden 1 ni a Garden 2. Y es que se está presentando una renovación completa gráficamente, tanto en los personajes que ya conocíamos, en sus formas, en sus siluetas, tanto en sus texturas e inclusive en la animación y en la forma en la que estos se mueven. Y ya digo, he visto opiniones tanto buenas como malas. Hay gente que le ha gustado la nueva manera en la que se está viendo el juego y hay gente que quizás no le está agradando demasiado. Pero es que en este punto sería muy complicado de decir o definir si esto está bien o está mal por el simple hecho de que las filtraciones que se han dado hasta este momento son de la versión alfa. Es decir, no estamos ni siquiera en una versión beta. Estamos muy pero que muy lejos de lo que sería la versión final. Así creo que para el tema de los gráficos definitivamente sí se nota un cambio brutal, un cambio muy, muy, muy notorio. Pero que definir si es bueno o es malo o que si se ve bien o se ve mal, aún no lo podemos decir. Ya que como digo, al juego le falta por pulirse demasiado. Recuerden que esta versión alfa es precisamente para probar los mecanismos, el funcionamiento, que las mecánicas de los personajes, que los movimientos, que las cosas que hacen y sus capacidades estén funcionando de manera correcta. Y el tema de los gráficos, lo pulido, lo lindo, lo bonito que se vean los menús, las pantallas, etcétera, creo que vendría en un proceso más adelante. Así que este tema de los gráficos, no me gustaría dar ningún tipo de veredicto final. Porque obviamente, como dije antes, estamos demasiado lejos para poder dar una opinión final o juzgar si es bueno o es malo este cambio. Y de aquí pasamos al punto siguiente, que es acerca del mapa. ¿A qué me refiero con esto de mapa desde que lo mencioné al principio del video? Y es que se filtró una imagen de lo que es un mapa en pantalla completa, pero como de una visión, digamos, aérea. Una especie como de plano, y eso supuestamente indica o hace referencia a lo que sería el mapa del patio. Es decir, la mecánica del patio es muy probable de que vuelva tal y como lo conocemos en Garden Warfare 2. Sin embargo, el cambio más significativo es que este mapa se ve de un tamaño bastante extenso. Es decir, con muchísimas zonas nuevas, muchos puntos de interés para interactuar. Ya sea para entrar a modos de juego, para realizar algunas mecánicas, en general para participar en alguna actividad nueva que se va a incluir en este juego. Pero es que si lo comparo con mi recuerdo de lo que es el patio de Garden 2, definitivamente vemos un cambio brutal respecto a su tamaño. Entonces, para englobar un poquito todo este tema, quisiera hacer un punto número 5 de esta pequeña lista. Y simplemente para generalizar, que parece ser que este nuevo próximo título de Plants vs Zombies va a renovar muchísimo el concepto, las ideas y la visión que tenemos acerca de los shooters de Plants vs Zombies. Estamos viendo un cambio absoluto tanto en los personajes, un cambio absoluto en los gráficos, un cambio absoluto en las mecánicas, habilidades y la manera en la que los personajes funcionan. Posiblemente la llegada de mecánicas totalmente nuevas, jamás vistas, nada similar ni en Garden 1 ni en Garden 2. Por lo cual me hace pensar una cosa, y es que si están haciendo una renovación absoluta de lo que es el título referente a sus antecesores, estamos ante un cambio espectacular. Estamos ante una renovación absoluta de generación de lo que son los shooters de Garden Warfare. Lo cual traería consigo muchísimo más contenido del que yo me hubiera esperado. Y es que, ¿a qué me refiero? El salto, por ejemplo, de Garden 1 a Garden 2 fue un salto, digamos, bastante predecible y fácil de identificar en cuanto vimos los dos juegos. Pasamos de cuatro personajes a cuatro nuevos, incluyendo los cuatro anteriores. Mantuvimos la mecánica de las tres habilidades, los personajes anteriores mantuvieron sus mismas habilidades. La mayoría de los modos de juegos se mantuvieron. Y realmente el cambio así más espectacular, novedoso y que no habíamos visto nada absolutamente antes, fue el tema del patio. Fue algo con lo que de verdad sorprendieron muchísimo, pasando de un menú 2D plano como cualquier otro juego, a un menú súper interactivo donde pudiésemos desplazarnos. Y que recordemos, con el paso del tiempo, este mismo se fue expandiendo al tema del nomoverso y todas las pruebas nomus. Al tema del portal del ayuntamiento, a los retos de comunidad y todas las novedades que sobre este mismo patio se han ido dando. Así que chicos, este es un pequeño resumen muy por encima de las filtraciones que se han dado hasta ahora. Como dije antes y lo repito una vez más, no puedo mostrar ni filtrar absolutamente ningún tipo de contenido, ya sea algún screenshot, algún video, algún clip o algo similar. Simplemente porque quiero evitarme cualquier tipo de problema de este tipo. Sin embargo, pues a petición de muchísimos de ustedes, tenía que hablar y expresar un poquito mi opinión sobre todo este tema. Y no se preocupen que estoy al tanto de todas estas novedades en cuanto haya algo que se pueda comentar, que se puedan mostrar y traer. Saben que lo tendrán por aquí, por el canal. Aún así, muchísimas gracias a toda la gente que está pendiente a esto y que, bueno, piensa en mí al enviármelo por Twitter, al enviármelo por correo. Al tratar de mantenerme informado también, de verdad se agradece bastante y me da mucho gusto que me tengan en su consideración para que esté al tanto de todos estos temas. Así que espero no haberlos spoiled demasiado para aquellos que no sabían mucho sobre este tema. Sin embargo, ya repasamos algunas de las novedades que se han dado a conocer gracias a estas filtraciones, las más sobresalientes. Y para terminar, simplemente quiero advertirles que estén muy, muy preparados para lo que se viene, porque es que va a ser un cambio absoluto, un cambio radical. Es prácticamente una nueva era en el tema de los shooters de Garden Warfare. Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Muy atentos y pendientes, porque si vienen cosas espectaculares sobre este tema, cada vez pasa más el tiempo y cada vez más las noticias, las filtraciones, las novedades se van a ir dando a conocer. Así que hay que estar muy atentos a cualquier otra cosa que se vaya comentando. Ya saben que como siempre, las tendrán por aquí por el canal. Yo me despido por aquí, nos vemos hasta la próxima y... ¡Adiós!